Las escuelas públicas del Distrito Escolar de Denver siguen a la búsqueda de maestros bilingües y ahora un nuevo programa ofrece entrenamiento y la posibilidad de una certificación académica a quienes estén interesados. El alto porcentaje de deserción escolar entre los latinos ha sido directamente ligado a muchas cosas, entre ellas la falta de maestros hispanos en las escuelas públicas de Denver. Si tenemos maestros que pueden ayudar a los niños con eso, se quedarían en la escuela porque no se frustrarían tanto con el idioma. Y es que un poco más del 60% de los estudiantes en Denver hablan español y solo existen 600 maestros bilingües en todo el distrito. De acuerdo al Departamento Estatal de Educación, solo el 55.5% de los estudiantes hispanos lograron graduarse a tiempo en el año 2010. Es por estas estadísticas que la Universidad de Denver se ha unido a las escuelas públicas de la ciudad para crear un programa de reclutamiento de maestros bilingües llamado Denver Teacher Residency Program, cuya misión es crear una atmósfera productiva para las familias hispanas en Denver. No solo para los niños, sino también para los padres. Es muy difícil comunicar y si uno habla el idioma de los padres, ya se puede ser más parte de la vida del estudiante. Según el programa, los participantes deberán trabajar durante cinco años en cualquier escuela en Denver, mientras obtienen su certificación como maestros. Para muchos funcionarios del distrito escolar, el hecho de tener educadores bilingües es de mucha ayuda. Somos una escuela bilingüe y por eso necesitamos maestros y maestras que puedan enseñar en los dos idiomas, inglés y también en español. No obstante, esta directora reiteró que el retener el idioma español en estos tiempos es igual de importante que dominar el inglés por los beneficios que brinda a los estudiantes a largo plazo. Por eso es tan importante que los niños, si hablan español, que puedan escribir en español. Si hablan español, que puedan leer en español y también que aprendan inglés. Gracias. 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 Gracias.